Jehová, el Señor es rey, glorioso y majestad, al mundo agosto, Dios de amor, gloria es tributad. Jehová, el Señor es rey, glorioso y majestad, al mundo agosto, Dios de amor, gloria es tributad. Naciones todas brindan al Señor, con alma y luz, su gratitud y amor, exalce con terror, y a clave y jubilosos, al misericordioso Dios, y serpiente, oh rey. Loa, 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 al Señor, oh cielo y tierra, alabar, al rey, al rey de la creación entera, tributad, tributad, a creer, a creer, que enrique las naciones, honor y gloria, por sus bendiciones. Loa, 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 al Señor, oh cielo y tierra, alabar, al rey de la creación entera, y votar aquel que rique las naciones, un honor y gloria por sus bendiciones. Los cielos proclaman la gloria de Dios, despliega el ritmo de tu sobra y majestad. Quiero dar el Señor de ti, glorioso y majestad. Gloria a Dios, ensalzada a nuestro Dios. Gloria a Dios, ensalzada a nuestro Rey. Canta su gloria sin cesar. Gloria a Dios, ensalzada a nuestro Dios. Gloria a Dios, ensalzada a nuestro Dios. Gloria a Dios, ensalzada a nuestro Rey. 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 Amén, amén, amén. Amén, amén. Amén.